La selección femenina de hockey y hielo ha visitado la sede del Comité Olímpico Español aprovechando la jornada de descanso del Mundial que disputa en Valdemoro, donde cuenta sus dos partidos por victorias y busca el ascenso a la máxima categoría. El conjunto español, encabezado por el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, Frank González, y por todo el cuadro técnico, ha sido recibido en la Casa del Deporte Español por el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien ha querido conocer las sensaciones de nuestro equipo en la cita mundialista. En el encuentro, Blanco ha destacado el importante papel del deporte femenino español y ha celebrado que el sueño de tener un centro de alto rendimiento para los deportes de invierno sea un hecho, dado que el proyecto ya se ha puesto en marcha y se convertirá próximamente en una realidad. Un gran paso, sin duda, que impulsará a estas campeonas hacia su objetivo de convertirse en deportistas olímpicos. Como Alejandro Blanco y como presidente del Comité del Instituto Español, es un gran honor de los y sentidos. Repito y reitero, suerte, partido a partido y a clase. Muchas gracias a todos. Gracias.